Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ok, dice A tu lado estaba enamorada Dándote todo mientras tú la engañabas La llenaste de mentiras Pero ahora mira, perdiste lo mejor de tu vida Sufre, llora, ahora que se te fue Pana, nunca supiste comprender Que aunque la mujer es un tesoro, no te pertenece Ella no va a volver contigo por mucho que reces